¿Estamos almorzando, regresando a mi mamá? Ya, tarde, reglamos ¿Estamos almorzando, bro? Usted come muy tranquilo, miren, me las puse de comer Ya, salimos a las 2 Ah, ¿por qué? Ahora, jóvenes, vamos a comenzar Nombre, palabra Hombre, pero ustedes ya saben mi nombre Nuevo módulo, nuevo módulo En Youtube no sale Soy nuevo No, si sale en Youtube, tienen que poner Pedro Pedroso, Biología Ahí sale toda la semana No, no hay nombre, no Si sale, si sale Llore, abrazo Ya, a ver jóvenes Unas palabras Unas palabras Pero si nos vamos a ver todavía No, no el otro ciclo, pero ¿Cuándo? La otra semana Semana de repaso ¿Usted va a estar? Claro, en repaso, por ahí algunos me van a estar preguntando en el superintensivo También vamos a estar por ahí Sí, sí Ah, sí Así es Yo no lo veo ¿Otro ciclo? ¿Otro ciclo? Claro, jóvenes ¿Cómo que otro ciclo? Claro Este ciclo, este ciclo Si probablemente no se puede por el cuarto examen Sí o sí tiene que salir un examen de admisión ¿Y si no? Esa es la gran ventaja de estar acá en la presa en marco, jóvenes Si no se alcanza, va a cantar por un examen Que es de los cuatro exámenes, ¿no? Si no se alcanza por la modalidad ordinario que se llama, entonces Tenemos muchas más probabilidades en un examen de admisión A comparación de un alumno que ha estado en Maduni, Triste, Pitágoras, Mames Pero esa es la verdad, jóvenes Sí, esa es la verdad, ¿sí? Acá se enseña solo lo que nos va a venir Solo lo que les va a venir en un examen de admisión En cambio, si comparan En cambio, si comparan con las academias En las academias es mucho más extenso Es mucho más extenso los temas Cosas que nunca van a venir de un examen de admisión De repente, por cultura Para aumentar nuestros conocimientos, está bien, ¿no? Bueno, jóvenes, esa es la gran ventaja de ustedes Bien, hablamos acerca de las enfermedades A ver, ¿quién nos ha enfermado alguna vez? Pedro, Pedro, Pedro Diego, 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 ¿no? Yo tampoco ¿Nunca te has enfermado? Ah, Daniel, perdón Daniel, ¿nunca te has enfermado? María ¿De verdad? ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, ¿ah? ¿Tú si no, Eduardo? No, yo no ¡Tampoco! ¡No, Luis! ¡Ah, tú eres enfermo! ¡Ah, tú eres enfermo! ¡Ah, tú eres enfermo! ¡Ya! Soy humo, ¿eh? Ah, bueno, no, no, no No tanto con sífilis o no, ¿eh? Sí, esas cosas, ¿no? Pero creo que al menos por ahí nos ha dado una tos, ¿no? Una tos, una gripe, ¿no? ¿No? ¿Nunca? ¡Nunca! ¡Interesante! Tienen buen sistema inmunológico, ¿ah? ¡Sí! ¡Ah, interesante! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué pasa, señorita? ¿Qué pasa? ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Bien jóvenes, ¿y qué sucede cuando nos enfermamos? ¡Está muy bien! ¿Ya? ¿Qué pasa con nuestra homeostasis? ¿Qué pasa con nuestro equilibrio? ¿Se altera, sí o no? Se altera, ¿no? No tenemos ganas de trabajar, no tenemos ganas de estudiar ¡Siempre, siempre! No queremos hacer nada, ¿no? ¡Así es jóvenes! Sí, a propósito, algunos se enferman por no venir a la prensa Engañan en casa diciendo estoy mal, estoy mal Pero en general es que están solos ahí sí están bien, ¿no? Así es ¿Cómo saben? La experiencia ¡Manuela! ¡Con Manuela! ¿Qué tiene que ver Manuela? ¡Ah, la enfermera! ¡Con la enfermera! ¡Con la enfermera! Algunos se enferman a propósito por la enfermera ¡Con Manuela! ¡Con Manuela! ¡Con Manuela! ¡Con Manuela! Ponemos acá lo que viene a ser la higiene, ¿ya? ¡Ay! Ponemos acá... ¡PH! ¡No, no, joder! Desde el PH, ¿ya? Para que el higiénico no A ver... Bueno, tiene que ver por ahí, ¿no? Tiene que ver con la limpieza, prevención de las enfermedades O sea, la higiene viene a ser la ciencia La higiene viene a ser la disciplina Ciencia 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 o disciplina Ciencia o disciplina La ponemos acá La higiene viene a ser la disciplina Que ayuda Que ayuda Que ayuda a conservar Que ayuda a conservar la salud Eso viene a ser la higiene ¿Y cómo conservamos la salud? Ponemos acá Conservamos la salud mediante Mediante normas que hay que cumplir A eso se llama... Profilaxis ¿Ah? Profilaxis Es las normas que se siguen Ya son... Son las normas que se realizan ¿Para qué? Para evitar a las enfermedades Para prevenir una enfermedad A ver, ponemos algunos ejemplos de... Profilaxis A una bien conocida Las vacunas Si no queremos tener la enfermedad Poliomelitis Tenemos que vacunarnos contra la polio Si no queremos tener la tos ferina Tos convulsiva Tenemos que vacunarnos contra la bacteria Por detena pertussis Entonces Las vacunas ayudan a prevenir Ayudan a combatir Muchas enfermedades A ver, si queremos evitar el SIDA Sífilis ¿Qué debemos hacer? Vacuna Vacuna Bueno, hasta el momento no hay En el caso del SIDA Pastilla Pastilla Carabue Pastilla para el SIDA Tratamiento Ah bueno, tratamiento ya después Tomas interperones de repente ¿No? Pero para prevenir Para prevenir Abstinencia Abstinencia Abstinencia, muy bien Una forma de protección La abstinencia Preservativo Preservativo Ángela, ¿no? Ángela, a ver ¿Qué debemos hacer Ángela? alegre A ver A ver A ver A ver A ver A, a ver A A Protegerse Entonces, jóvenes, para evitar el SIDA, recomendaciones, la abstinencia, muy bien, recomendaciones, el uso del preservativo, la educación sexual. Vamos a ponerlo acá, entonces, otro ejemplo de profilaxis viene a ser el uso del preservativo, el uso del preservativo, el uso del preservativo, así es. También ponemos por acá la abstinencia, la abstinencia, el no tener relaciones sexuales, no una forma de protección, muy bien, así es. A ver, para evitar la verruga peruana, la malaria, para evitar esas enfermedades ya será otra profilaxis, o también para evitar la verruga peruana debemos usar preservativo. Sí, o sea, por más que usamos preservativo jóvenes, esa enfermedad nos va a dar, ¿de acuerdo? O sea, no, eso no es la profilaxis, ¿no? Así es. ¿Cuál sería la profilaxis en ese caso? La vacuna. ¿Matarnos? La vacuna. No, no es matarnos. La vacuna. Ah, muy bien, controlar a los vectores, así es, ponemos acá, control de los vectores, ¿no? Control de los vectores, ahí está, otro ejemplo de profilaxis. ¿Qué significa control de los vectores? Destruir a los vectores, ¿no? Destruir a los vectores, ¿no? Cuando estaba de moda y tengo, hace algunos años, en la tele salía, ¿no? En las propagandas. ¿Qué debemos hacer? Debemos lavar bien los recipientes, ¿no? No debemos dejar agua, ¿no? Maricarmen salía ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya, muy bien. No debemos dejar agua en los recipientes, así es, ¿no? O si dejamos, debemos taparlo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el dengue? Porque el vector del dengue, el insecto, el zancudo, pone sus huevitos donde hay agua. Y si hay más huevitos, habrán más insectos. Si hay más insectos, hay mayor probabilidad de contagio. Si nosotros combatimos a los insectos, a los vectores, estamos combatiendo a la enfermedad. Ahí está, otra forma de profilaxis, ¿ah? Otra forma de profilaxis, para este caso, para las mismas enfermedades, la ruta peruana, para malaria, para ellos, el uso de insecticidas. Insecticidas, también tenemos el uso de repelentes. El uso de repelentes, ¿ah? Ahí está, jóvenes. Muy bien, a ver, si nosotros queremos evitar parásitos, amebas, bacterias que causan diarreas, para eso, ¿cuál sería la profilaxis? Purgantes. Intesticidas. Purgantes. Ya, claro, ya, tomar purgantes, pero... Eso es cuando ya está adentro, ¿no? Pero si no queremos que esas bacterias, que esos protoceros ingresen a nuestro organismo, ¿qué debemos hacer? Tener una buena higiene al lavarnos las manos, ¿ah? Muy bien, así es, lavarse, lavarse las manos. Profe, yo me lavo con abundante agua, ¿ah? Pero necesariamente tienes que echarte jabón, pues, ¿no? Con agua y jabón, ¿ah? Como que así nomás golen, ¿no? La persona ayuda a destruir a las bacterias, ya, a las amebas. Lo saca de nuestra mano, ¿ah? Así es, también si no hay jabón puede echarse alcohol, ¿no? También es recomendable, ayuda el alcohol, ¿ah? Así es, pero no solo con agua, ¿ah? Con agua y jabón, ¿ah? Cocinar bien los alimentos, claro que sí. Crudo. Cocinar bien los alimentos, ¿ah? Cocinar bien... Cocinar bien los alimentos, ¿no? Para no adquirir la teña, por ejemplo, ¿no? Las larvitas que ocasionan la teñosis son bien pequeñitos, ¿no? Ingresan con la carne mal cocida, ¿no? La carne de cerdo, la carne de bata. Pero si nosotros cocinamos muy bien esos alimentos, entonces no vamos a tener dificultad. Hacer hervir bien el agua, también, ¿no? Hacer hervir, por acá, jóvenes, hacer hervir el agua, ¿no? También viene a ser una forma de profilaxis, ¿ah? Bien, jóvenes, a ver, si queremos evitar la tuberculosis. ¿Cómo tiene que ser nuestra alimentación? Sana, ¿no? Alimentación sana y balanceada. Alimentación sana. Sana y balanceada. Nada de comida chatarra. Así es, nada de pollo cróster, pollo a la brasa. Cerveza. Esas cosas, ¿ah? Consuman pescado, ¿ah? Consuman leche, así es. Hoy, hoy, hoy. Consuman menestras, así es. Consuman huevo. Huerda. Así es, obvio. Bastante. Ya, jóvenes. Ya, jóvenes. Entonces, ahí es la alimentación sana y balanceada, ¿no? Así es, para fortalecer nuestro sistema inmunológico. También, para este caso de la tuberculosis, evitar el hacinamiento, ¿no? Evitar el hacinamiento. Hacinamiento. Cuando hay muchas personas en un determinado lugar. Acá en el aula, ahorita, ¿estamos hacinados? Sí. No, ahorita, ¿cuánto debo? O 50, más o menos. Si estaríamos 80, 90, ahí sí, ¿no? Encima la puerta está abierta, ¿no? Hacinamiento es cuando estamos en un ambiente cerrado y encima hay bastante gente, ¿no? A veces en el carro, ¿no? Joder, vamos en la combi, ¿no? Están todas las personas sentadas, ¿no? Tenían 18, 20 personas sentadas y 10 paradas, ¿de acuerdo, no? 6. Ah, también 20 en algunos casos, o sea, en algunos casos, ¿no? Este es el hacinamiento. Y encima todas las ventanas cerradas, ¿no? Si una persona tiene tuberculosis y oiduptose, entonces es muy probable que todo, o que las personas que estén a su alrededor puedan contraer a esa bacteria, ¿no? Pero si la puerta estaría abierta, bueno, no la puerta, ¿no? Si la ventana estaría abierta, si abrían menos personas, entonces sería mucho mejor, ¿no? Para evitar esa enfermedad y evitar el hacinamiento. Muy bien, jóvenes. Ahí están algunos ejemplos de profilaxis, ¿ah? Bien, jóvenes. Ponemos acá que viene a ser la salud. A ver, según la ONS, la salud viene a ser el completo estado. Es el completo estado, completo estado de bienestar, completo estado de bienestar físico, que nuestros órganos, que nuestros órganos estén bien, que nuestros órganos estén sanos, completo estado de bienestar físico, mental. Ah, el cerebro que esté bien, psicológicamente debemos estar bien. Y social, estar bien con los amigos, estar bien en la familia, estar bien en la sociedad. Mira, todo eso comprende... Tranquilo, tranquilo, ¿ah? Todo eso comprende la salud según la OMS, según la OMS, Organización Mundial de la Salud. También se puede definir a la salud como la ausencia de la enfermedad. Tenemos acá, es la ausencia... Es la ausencia de la enfermedad. Es la ausencia de la enfermedad. Muy bien, jóvenes. ¿Y qué es la enfermedad? Es la decadencia de la salud, es la alteración de la homeostasis. Bien, jóvenes, y por lo general, bueno, o las enfermedades pueden tener causas infecciosas y no infecciosas. Cuando se dice que tienen... Cuando es por causas infecciosas, hablamos de los patógenos. Tenemos acá una definición, virulencia... Virulencia o patogenicidad. 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 Esto es básicamente hablando de las enfermedades infecciosas. Virulencia o patogenicidad. Es la capacidad que tienen... Ponemos acá. Es la capacidad... Es la capacidad que tienen los patógenos. Es la capacidad de los patógenos. ¿Y quiénes son los patógenos? Ponemos acá entre paréntesis. Virus. Bacteria. Bacterias. ¿Ya? Patógenos vienen a ser organismos que causan enfermedades. Por lo general, microorganismos. Organismos pequeños. Virus. Bacterias. Hongos. Ya. Protozoarios. Hongos. Artrópodos. Ya tenemos por acá a los artrópodos y también a los elmintos. Cuando decimos elmintos, nos referimos a los platelmintos, a los nematelmintos. ¿Ya? ¿Qué viene a ser la virulencia? Es la capacidad que tienen los patógenos para ocasionar una enfermedad. Para ocasionar... Bueno, será una enfermedad infecciosa, ¿no? Para ocasionar una enfermedad. Antes de enfocarnos en las enfermedades infecciosas, que viene más o menos a ser la parte principal del tema, Veamos la clasificación de las enfermedades. Ponemos acá clasificación. Clasificación de las... Enfermedades. La clasificación de las enfermedades. Varios parámetros para clasificar a las enfermedades. Les ponemos acá a... Según su aparición. Según la rapidez con la que aparecen. ¿Ya? Según su aparición. Y según el tiempo de duración. Según su aparición. Y según su duración. Las enfermedades pueden ser enfermedades agudas. O pueden ser crónicas. ¿Cómo podemos por allá? Según su aparición. Las enfermedades pueden ser enfermedades agudas. La tenemos acá. Enfermedades agudas. Y tenemos a las enfermedades crónicas. Agrográficamente. Cuando hablamos de una enfermedad aguda. Vamos a tener que el tiempo de duración. Bueno. El tiempo de aparición. Y el tiempo que dura la enfermedad. Son pequeños. Ponemos acá. Primera flechita. Nos representa el tiempo. Que demora en aparecer la enfermedad. Muy bien. En las enfermedades agudas. El tiempo que dura la enfermedad. También es corto. A tiempo. Estamos hablando de la enfermedad acá. Tiempo. Que dura la enfermedad. También es corto. En las enfermedades agudas. Muy bien. ¿Qué sucede en las enfermedades? En las enfermedades crónicas. En las enfermedades crónicas. Es al revés. A ver acá. Gráficamente. Primera flechita. Tiempo que demora en aparecer una enfermedad. Segunda flechita. Tiempo que dura una enfermedad. De todas maneras nos ponemos. Primera flechita. Viene a ser el tiempo de aparición. El tiempo que demora en aparecer una enfermedad. Y la segunda flechita nos representa al tiempo. Ya tenemos el tiempo que dura. Tiempo que dura la enfermedad. Jóvenes. La gripe que es aguda o crónica. ¿Qué dicen? Crónica. ¿Crónica? Aguda. Es aguda. Porque la gripe, ¿no? Demora en aparecer en la persona desde que contrae al virus. Dos días, tres días, cinco días. Dura también tres días, cinco días, una semana. Ya depende de cada organismo. Una enfermedad aguda tiene un principio y tiene un final. Ya tiene un principio y tiene un final. ¿El SIDA qué es? ¿Aguda o crónica? Aguda. Crónica. Crónica. Crónica, ¿no? Claro que sí. El SIDA viene a ser una enfermedad crónica. Ya demora bastante tiempo en aparecer, ¿no? Está latente, está escondido, ¿ya? Bastante tiempo. Ocho años, diez años aproximadamente, ¿no? Bueno, acá el tiempo de duración puede ser pequeño, puede ser amplio, ¿ya? Pero el SIDA conlleva a la muerte, ¿no? En comparación de una gripe, no. ¿Ya? Las enfermedades agudas, se puede decir, son más libres, ¿no? Las enfermedades crónicas son severas, ¿ya? A ver, tenemos la diabetes, ¿qué es? ¿Aguda o crónica? Crónica. Crónica, ¿no? La diabetes viene a ser una enfermedad crónica. Crónica, ¿ya? Internamente está fallando el páncreas, ¿no? Internamente, jóvenes, se está desarrollando. Desde que empieza a fallar el páncreas, demora bastante tiempo hasta que se exprese la enfermedad y nos acompaña por varios años, ya nos acompaña incluso toda la vida. Ahí está la diabetes. Nueve. Cuando hablamos del sarampión, cuando hablamos de la tifoidea, son enfermedades agudas. ¿Por qué agudas? Porque tienen un principio y tienen un final. Son enfermedades leves. A diferencia de las enfermedades crónicas, sida, diabetes, cáncer, artritis, artrosis, arteriosclerosis, son enfermedades crónicas, ya son enfermedades más severas. Ponemos acá letra B. Letra B. Según la frecuencia, según la frecuencia, según la frecuencia, según la frecuencia. Muy bien. Ponemos acá. Las enfermedades pueden ser enfermedades esporádicas. Enfermedades esporádicas. Pocos casos en la población. Enfermedades esporádicas. Las enfermedades pueden ser enfermedades endémicas. Enfermedades endémicas cuando hay, cuando las enfermedades son propias de un lugar. Propias, propias de un lugar. Las enfermedades que son propias de un lugar, ¿cómo se les dice? Enfermedades endémicas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Enfermedades, enfermedades epidémicas. Enfermedades, ponemos por acá, enfermedades epidémicas. Es cuando hay muchos casos, cuando hay muchos casos en un determinado lugar, en una región. Puede ser en un país o en algunos países. A las enfermedades epidémicas. Es cuando hay muchos casos, muchas personas enfermas, muchas muertes. Va a haber a causa de una epidemia. Tenemos por acá las enfermedades pandémicas. Las enfermedades pandémicas. ¿Cuándo es a nivel mundial? Una enfermedad que está a nivel mundial, ¿no? Es una enfermedad pandémica. Jóvenes, yo les digo la enfermedad, ustedes me dicen cuál de los cuatro es. A ver, la enfermedad verruga peruana. Endémica. ¿Qué es? Esporádica. Podría ser esporádica, pero básicamente por el lugar es endémica. Así es. Es una enfermedad endémica. La verruga peruana. ¿Dónde está esta enfermedad? ¿Está en Chile? Sí. No. ¿En México? También. No. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? En Perú. ¿De acuerdo? En Perú. Puede ser en valles de Arequipa, en valles de Cajamarca, en valles interandinos de Ángel, de Loroya, de Huancayo. No está, por ejemplo, o hablando a nivel de zonas altidinales, está a nivel de la Quecha, de la Yunga, ¿no? No está en la cordillera, no está en la Janka, ¿no? No está en la costa, ¿no? Solo en algunos lugares, ¿ya? No en todo el Perú, solo en algunos lugares, porque solo ahí se encuentra el vector. Luego vemos eso. Muy bien, a ver, la enfermedad, jóvenes. La enfermedad, a ver, tenemos por acá el ébola. ¿Qué fue el año pasado el ébola? Epidemia. Epidemia, ¿no? Así es. No hay que confundir con pandemia. Pandemia es a nivel mundial, muchos más países, ¿ya? El ébola solo está en dos o tres países de África. Por ahí, uno que otro caso en Estados Unidos, en España, en Italia, ¿ya? Pero se ha concentrado directamente en dos países de África. Entonces, es una epidemia. Pandemia es cuando es a nivel mundial. A nivel mundial, muchos países, la mayoría de países sobre la Tierra, presentan cierta enfermedad. Por ejemplo, el SIDA, SIDA, es a nivel mundial. Claro que sí, el SIDA está a nivel mundial. También tenemos la gripe, ¿no? La gripe común, la gripe porcina, lo ven en su debido momento, ¿no? Claro que sí, jóvenes. Son pandemias. Es decir, abarca muchos países, abarca varios continentes, ¿ya? Esa es una pandemia, ¿ya? Haber decidido la siguiente enfermedad, el cólera. En los años 90, ¿qué fue en el Perú? Pandemia, ¿dónde está en el Perú? Epidemia, ¿sí o no? Claro que sí, fue una epidemia, ¿ya? El cólera. En los años 90, en el Perú, mucha gente murió de cólera, ¿ya? No es que estaba molesta a la gente, ¿ya? No, no, sino que debido a la bacteria Vibrio cholerae, ¿no? La persona adquiere la enfermedad cólera, diarreas intensas, ¿ya? Muy bien, jóvenes. A ver, terminamos con las epidemias, ¿ya? En los años 1200, 1300, en Europa murieron 50, 60 millones de personas, producto de una enfermedad que destruye los ganglios linfáticos. ¿Quién es? La peste bubónica, la peste bubónica, una epidemia en ese entonces, ¿ya? Pandemia es cuando es a nivel mundial. Tenemos acá ciria, tenemos por acá la gripe, ya tenemos por acá el cáncer también, ¿no? Claro que sí, está a nivel mundial. El cáncer también está a nivel mundial. Hay enfermedades endémicas propias de un determinado lugar. La garruda peruana, ya tenemos acá la malaria, tenemos al mal de Chagas, ¿ya? Enfermedad que está en zonas tropicales, ¿no? Porque solo ahí se encuentra el vector. También el dengue, mira, son enfermedades endémicas propias de un determinado lugar. Enfermedades esporádicas, pocos casos en la población. Por ejemplo, el derrame cerebral, ¿ya? El derrame cerebral. No es tan frecuente a comparación de la gripe, ¿no? A comparación de la tos, ¿ya? También es considerado el paro cardíaco. Y hay otras enfermedades más que solo hay pocos casos, ¿no? Pocos casos en la población. ¿Dime? La varicela. Se ha combatido la varicela, ya no se da en la actualidad, ¿no? A ver, pandémica, no creo. Epidemia de repente lo fue en su debido momento, ¿no? Bueno, endémica tiene que ser básicamente con vectores, ya propias de un lugar. Por ahí podría ser una esporádica, ¿no? Una esporádica, ¿no? Pero si en algún momento en el pasado hubo bastantes personas con esa enfermedad, entonces hay una epidemia, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Es que ahora hay vacunas, ¿no? Y cuando hay vacunas jóvenes, una forma de profilaxis es bien difícil que aparezcan estas enfermedades, ¿no? Así es, ya podrían ser esporádicas. Bien, jóvenes, ahí están entonces las enfermedades según su frecuencia. Bien, veamos por acá letra C. Ponemos las enfermedades... Las enfermedades según su origen. Las enfermedades según su origen. Pueden ser enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas. Y también tenemos a las enfermedades no infecciosas. Enfermedades infecciosas ocasionadas por patógenos. Ponemos acá enfermedades infecciosas ocasionadas. Enfermedades infecciosas. Son enfermedades ocasionadas por patógenos. Ya vimos quiénes son los patógenos. Virus, bacterias, protosarios, hongos, hermintos, artrópodos. Y tenemos acá las enfermedades no infecciosas. Tienen otros orígenes. Las enfermedades no infecciosas tienen otras causas. Vamos a tener acá dentro de las no infecciosas las enfermedades carenciales. Las enfermedades carenciales. Por falta de vitaminas, por falta de minerales en la alimentación. ¿Qué se da? Se da las enfermedades carenciales. Enfermedades carenciales. A ver acá vamos a tener un cuadrito indicando a las enfermedades carenciales. Ahora vamos a indicar la enfermedad. ¿Por qué se da dicha enfermedad? ¿Por deficiencia de qué? Básicamente es por la falta de vitaminas, por la falta de minerales en la alimentación. Ahí están las enfermedades carenciales. A ver, vamos a poner en la primera columna. En la primera columna colocamos la enfermedad. El nombre de la enfermedad. Y en la segunda columna ponemos que esta enfermedad se da por falta de... Por falta de... A ver, ponemos por acá la enfermedad cómenes escorbuto. ¿Por falta de qué se da? Vitamina C. Muy bien. Escorbuto por falta de... Vitamina C. Ya, vitamina C. A ver, ¿y cómo se le llama la vitamina C? Ácido... Ya, acá vamos a poner la posta ahí. Recordando lo que se dio en la semana 5. En salud, el ácido ascórbico. Bien, el ácido ascórbico. Muy bien. A ver, esas heridas que aparecen en los labios. O sea, el escórbuto. A ver, tenemos la enfermedad anemia. Ya, anemia. ¿Falta de qué? Falta de... Hierro. ¿Por falta de qué? B12. La falta de... Vitamina B. Vitamina del complejo B. A ver, ¿qué vitaminas? 9. La B9. 12. B12. A ver, dime, ¿cómo se llama la B9? Ah, muy bien. Ácido fólico o folato. ¿Cómo se llama la B12? Cobalamina. Cobalamina. Ya, se llama cobalamina. Ahí está. Bien, jóvenes. Ahora, para evitar tener anemia, entonces, ¿qué debemos de consumir? Menestras, ¿no? En las menestras. En el pescado. Ahí se encuentra el hierro. Ahí se encuentran las vitaminas del complejo B. Para evitar, jóvenes, el escorbuto, ¿qué debemos de consumir? Cítrico. Naranja, ¿no? Naranja, ¿cierto? Naranja, ¿ya? Mandarina. Papa. Papa básicamente tiene, ya, mínimamente, ¿no? Básicamente es fuente de carbohidratos, ¿ya? Así es. Básicamente, en los cítricos, ahí está el ácido ascórbico, ¿ya? Bien, a ver, ponemos acá la enfermedad osteoporosis. Osteoporosis en los adultos. Ya, los huesos son frágiles. En los niños, cuando los huesos son frágiles, no se forman bien, son mal formados, se dice rasquísimo. ¿Por qué se da estas enfermedades? ¿Por falta de qué? Calcio. Por falta de calcio. ¿Por falta de qué? Vitamina D. Vitamina D, ¿no? Calcio, vitamina D, presente en la leche, presente en el huevo. ¿Cómo se le llama la vitamina D? ¿Cómo se le llama? Calciferol. O, vamos a poner acá, ¿ya? Colecalciferol. Calciferol o colecalciferol. Viene a ser la vitamina D. Muy bien, a ver, ponemos acá, jóvenes, la enfermedad bocio. ¿Por qué se da? Yodo. Por falta de yodo. Muy bien, la enfermedad bocio es por la falta de yodo. Ya, muy bien, se inflama la glándula tiroides cuando no llega yodo. Bien, tenemos por acá la enfermedad, a ver acá la enfermedad, hemorragia. Ya, cuando hay muchas hemorragias, ya, mucho sangrado. Cuando mora y coagula. Entonces, ¿es por la falta de qué? Ya, muy bien, de una vitamina. ¿Cómo se ve esa vitamina? La vitamina K. ¿Quién es la vitamina K? La menadiona. La vitamina K, jóvenes, viene a ser la menadiona. Su deficiencia ocasiona las hemorragias. A ver, tenemos acá la enfermedad Beriberi. ¿Qué se llama? Beriberi. Beriberi. Malas contracciones musculares, ¿ya? ¿Por falta de qué? De un. Ya, por falta de la vitamina. Por falta de la vitamina D1. ¿Quién es la vitamina D1? No, timina no. Es la tía, ¿de acuerdo? Tiamina. Ya, tía, tía, tía. Jóvenes, ¿no es? No es timina. Si tú pones timina, ¿de qué estamos hablando? Cuando decimos timina, va a ser nitrogenada. ¿En el ADN o en el ARN? ADN. ADN. No, timina es en el ADN. Acá es con A. Ahí está la tiamina. La tiamina viene a ser la vitamina B1, que ayuda al metabolismo. Bien, jóvenes, ahí están algunas enfermedades carenciales. O sea, las vitaminas por lo general están en las menestras, en el pescado, tenemos en las verduras, en la leche, en el huevo, la sangrecita, ¿no? Fuente del complejo, ¿verdad? Fuente del hierro, ¿verdad? El hígado. Muy bien, jóvenes. Ponemos por acá las enfermedades ocupacionales. Ocupacionales. Esa enfermedad por lo general está en los mineros. Están expuestas a los minerales, ¿no? Tenemos acá la enfermedad. A ver, tenemos el Saturnismo. El SIDA. También puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? De ello, ¿verdad? A ver, jóvenes. El Saturnismo es cuando se acumula... Cuando se acumula acumulación de... Plomo. ¿Acumulación de plomo, ¿dónde? En general, jóvenes, en general, en los órganos, en cualquier órgano. En cualquier órgano. Puede estar en el hueso, puede estar en los testículos, ¿de acuerdo? Si está en los testículos puede causar esterilidad. Ya, así es. Muy bien. También en las vías respiratorias, ¿no? En los pulmones. Ahí está el Saturnismo. ¿Verdad? Muy bien. Tenemos por acá la antracosis. Antracosis o neumoniosis. Ah, la antracosis es cuando se acumula carbón. Acumulación de polvo. En ese polvo hay un carbón. Acumulación de... Bueno, de carbón que está en el polvo, ¿no? Acumulación de carbón también en los mineros. Así es. Acumulación de carbón en las vías respiratorias. En los pulmones. Enfermedades ocupacionales adquiridas en el trabajo, ¿da? Bien, ponemos por acá enfermedades congénitas. Enfermedades congénitas. Las enfermedades congénitas están en la persona desde que nace. Enfermedades congénitas están en la persona desde que nace. Desde el nacimiento la acompaña a la persona. También tenemos por acá enfermedades... Funcionales. Enfermedades funcionales. Las congénitas aparecen desde que la persona nace. Las funcionales aparecen, pueden aparecer en el niño, pueden aparecer en el joven, en el adulto. Aparecen en el transcurso de la vida. En el transcurso... En el transcurso... En el transcurso... En el transcurso de la vida, ¿ya? En el transcurso de la vida. Muy bien. Y será... Por el mal... Funcionamiento de los órganos. Ya se da por el mal funcionamiento de los órganos. Ahí están las enfermedades. Enfermedades funcionales. Muy bien. Ponemos acá las enfermedades. Las enfermedades degenerativas. Las enfermedades degenerativas. Son enfermedades que aparecen al final de la vida. Al final de la vida. Ya estas enfermedades se da por el desgaste. No tantos años que nos han acompañado los órganos, ya se gastan. Ya por el desgaste. Se gastan los testículos, se gastan los pulmones, se gastan las arterias, las venas, el riñón, el hígado, etc. Ya por el desgaste, ¿ya? El desgaste. Bueno, entonces se va a gastarse así y es así, ¿ya? A ver. Vean jóvenes, a ver, mira. Estas tres enfermedades son enfermedades genéticas, hereditarias. ¿Por qué se les llama así? Sí, porque si los padres lo han tenido, es muy probable que los hijos, los nietos, los viñetos lo tengan, ¿ya? Son enfermedades genéticas, son enfermedades hereditarias. Se da cuando fallan los genes, ¿ya? En un determinado órgano. Bien. Las diferencias, las congénitas, desde que la persona nace, funcionales, en cualquier momento de la vida. Las degenerativas, al final de la vida. Yo les digo la enfermedad, ustedes me dicen qué es. A ver la enfermedad. Alzheimer, ¿qué es? Congénita. Congénita, no. Degenerativa. Tenemos por acá a la enfermedad Alzheimer. Ya tenemos acá la enfermedad Parkinson, ¿no? Tiene que ver con el sistema nervioso, ¿no? Cuando nos recordamos Alzheimer, Parkinson, cuando movemos la mano involuntariamente, ¿no? Así es. Cirrosis. Ahí está, ¿ya? También tenemos acá a la cirrosis, ¿no? Por el desgaste del hígado, ¿no? Así es. Ya el hígado ya no funciona adecuadamente. También tenemos a la arterioesclerosis. Arterioesclerosis. Endurecimiento de las arterias. Ya la arterioesclerosis. También la artritis, artrosis, enfermedades degenerativas. A ver, jóvenes, la enfermedad síndrome de Dow, ¿qué es? Funcional. ¿Qué es? Funcional, no. Congénita. Ocupacional. No, jóvenes. Es congénita. El síndrome... El síndrome de... El síndrome de Dow. El síndrome de Dow es una enfermedad congénita. También el síndrome de Edward, ¿no? Así es. Está bien. Está en la persona de este que nace. El síndrome de Dow, ¿ya? El síndrome de Dow. Muy bien, jóvenes. A ver, la enfermedad polidactilia, ¿qué es? Funcional. Funcional. Polidactilia es cuando hay un dedo de más. No puede ser funcional, ¿no? Es decir, la persona nace con cinco y luego le sale seis, luego uno más siete, así. No, jóvenes. Eso sería funcional, ¿no? No. Es por acá. Polidactilia. Enfermedad congénita, ¿ya? Desde el nacimiento. Ya tenemos acá la hemofilia, el galtonismo. Son enfermedades, ¿qué? Son enfermedades congénitas, ¿ya? ¿Dónde ha ocurrido la falla? Antes del nacimiento, ¿ya? En el desarrollo embrionario, ya sea en la formación de gametos, haya ocurrido... Eso significa formación de gametos, ¿no? Así es, si la formación de gametos, haya ocurrido la falla. Así es. En el desarrollo embrionario, haya ocurrido la falla. Por eso la persona ya nace con estas enfermedades. Bien. Enfermedades degenerativas, al final de la vida. Necesariamente aparecen al final de la vida. Enfermedades funcionales en el transcurso de la vida por el mal funcionamiento de los órganos. Por ejemplo, por el mal funcionamiento de páncreas, aparece la diabetes, ¿no? En páncreas no forma insulina, eso se llama diabetes. Aparece por acá, jóvenes, el mixedema. Es eso. A ver, recordando, semana 7, 8. Así es, por la falla de la tiroides, ¿no? Mixedema, así es. Obesidad. Ya tenemos por acá la sordera, ¿no? La sordera, ¿ya? Por falla del órgano oído. ¿No? Tenemos acá la tachicardia, ¿no? Tachicardia, por falla del corazón, ¿no? Por falla del corazón, por falla del burborraquillo que lo controla, ¿ya? Ahí están las enfermedades funcionales. Se pueden aparecer en el niño, se pueden aparecer en el joven, en el adulto, en el transcurso de la vida. Porque están fallando los órganos, ¿ah? Repito, estas tres enfermedades, ¿cómo son? Genéticas o hereditarias. Las tres son enfermedades genéticas o hereditarias. ¿Por qué son genéticas o hereditarias? Porque las enfermedades se dan porque fallan los genes, porque falla el ADN. ¿Por qué más? Porque pasan de padres a hijos. Es decir, si los padres lo han tenido, es muy probable que lo tengan los hijos, ¿ya? Es muy probable que lo tengan los nietos, los bisnietos. Por eso son enfermedades genéticas, ¿ya? Son enfermedades genéticas, ¿ya? Ahora, más específico. Congénitas desde el nacimiento. Funcionales en el transcurso de la vida. Degenerativas al final de la vida. Pero las tres que son, son genéticas, ¿ya? Son genéticas. Muy bien, jóvenes. Ahí están entonces las enfermedades y su clasificación. A ver, vamos por acá. Acá solo nos enfocamos en las enfermedades, solo nos enfocamos en las enfermedades infecciosas. Ponemos acá enfermedades. Enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas, jóvenes. Elegimos por acá. Son ocasionadas por organismos patógenos, ¿ya? ¿Qué más decimos acerca de las enfermedades infecciosas? Tenemos acá la teoría microbiana de la enfermedad infecciosa. Esta teoría microbiana fue dada por Roberto. ¿Roberto? ¿Roberto? Martín. No, jóvenes. Está dada por Robert. ¿Roberto? ¿Roberto? ¿Roberto Gómez? No, jóvenes. No, no. Ponemos por acá. Teoría microbiana fue dada, la teoría fue dada por Robert. Robert Koch. El vacío de Koch. Ahí está, de la tuberculosis. O sea, en 1865, Robert Koch nos da la teoría microbiana. Por eso también se dice los postulados de Koch. Es decir, se deben tener en cuenta cuatro postulados para saber que esa enfermedad es infecciosa. Para decir que esa enfermedad es infecciosa. A ver, tenemos acá. El primer postulado dice que el patógeno, el patógeno es el que causa la enfermedad infecciosa. El patógeno debe encontrarse, el patógeno debe encontrarse, debe encontrarse en la persona enferma. El patógeno debe encontrarse en el enfermo. Ahí está, el primer postulado. Es decir, si una persona tiene tuberculosis, ¿qué debe tener dentro de su cuerpo? La bacteria causante de la tuberculosis. Si una persona tiene polio, ¿qué debe tener dentro de su cuerpo? El virus causante de la polio. Eso viene a ser el primer postulado. Ponemos acá, número dos, segundo postulado. ¿Qué dice el segundo postulado? El patógeno dice que el patógeno, el patógeno, virus, bacteria, hongo, protosario, el mitoartropo del patógeno, debe cultivarse. Así es, debe cultivarse en el laboratorio. Debe cultivarse, ¿dónde? En el laboratorio. Se debe cultivar el patógeno en un laboratorio para que se le pueda analizar, para que se le pueda estudiar, para que se elabore una vacuna, para que se elaboren anticuerpos. El patógeno debe ser cultivado en un laboratorio. Muy bien. El tercer postulado dice que el patógeno, el patógeno debe, el patógeno debe expresar, debe expresar la enfermedad, el patógeno debe expresar la enfermedad, ¿dónde? En animales de experimentación, en animales de experimentación. Jóvenes, ¿qué animales son de experimentación? La rata, ¿sí o no? La rata, la rata, el ratón. Son animales de experimentación, ¿ya? Así es, ¿no? Lo más ideal sería el chimpancé, el gorila, el orangután. ¿Por qué no se trabajan esos animales? Ya serían, porque están en peligro de extinción, porque serían difíciles de criarlos, demoran en reproducirse, así es, en reproducirse, por eso no se les emplea, ¿no? En cambio, ¿qué sucede con las ratas? ¿Qué sucede con los ratones? Son pequeñitos, se crían fácilmente, se reproducen fácilmente, ¿de acuerdo? Así es, y sobre todo se les mata con facilidad, ya, ahí está, con facilidad. Así es, jóvenes, los animales son propensos a eso, ¿ya? Así es, jóvenes, sí. Sí, yo habré matado en la universidad unos 40, 50 ratoncitos, ¿sí, sí? Ustedes también jóvenes, si ingresan a medicina, farmacia, obstetriz, biología, genética, microbiología, esas carreras afines, ¿no? Van a tener la oportunidad de matar a los ratoncitos, ¿sí, sí? Así es, jóvenes, sí, sí. Sí, jóvenes, es facilito matarlos, es facilito, así es. ¿Cómo se mata? Vamos adelante, ya, los que van a hacer es, le van a agarrar la culita, ¿ya? Le agarran la colita, así es, le agarran la colita, y cuando le agarran la colita, el ratoncito con sus patitas se va a tratar de poner sobre la mesa, ¿no? Sobre la mesa, muy bien. Tú vas a agarrar un plumón, vas a agarrar un plumón, un lapicero, y lo vas a poner en la nuca, a este nivel. Pones ahí, presionas y luego que jalas, la col. ¿De acuerdo? Al hacer eso, estás haciendo que el encéfalo se separe de la médula espinal y muere, ¿de acuerdo? Muere, así es, jóvenes. En una, no sufres, instantáneo, ¿eh? Es instantáneo. Primero les va a dar temor, pero luego les va a gustar, ¿de acuerdo? No, 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 es una cosa bien sencilla, ¿no? No la quería hacer repetida a veces, ¿ya? Muy bien. Eso bien hacer postular, ¿ya? Hacer con. Tienen que hacer eso, si no lo van a probar, si no lo van a pasar de sí. A ver, ponemos por acá, número cuatro, ponemos número cuatro, tranquilo, eh, tranquilo. Número cuatro, ponemos tanto, tanto el enfermo. Tanto el enfermo como el animal de experimentación, tanto el enfermo como el animal de experimentación deben formar anticuerpos. Anticuerpos deben formar anticuerpos, anticuerpos para combatir al patógeno, anticuerpos contra, contra el patógeno. Jóvenes, ahí están los cuatro postulados de Koch. Ah, se deben de cumplir en ese orden para que una enfermedad sea considerada infecciosa. Algunas bacterias, como la bacteria responsable de la enfermedad sífilis, como la bacteria que causa la enfermedad lepra, no se les puede cultivar en un laboratorio. Entonces, no cumplen con el segundo postulado, pero por eso no dejan de ser enfermedades infecciosas, ¿ya? Hay excepciones, sí, ¿de acuerdo? Hay excepciones, pero sífilis les presidencia de enfermedades infecciosas. Veamos acá las etapas, las etapas jóvenes que tienen una enfermedad, las etapas que tienen una enfermedad infecciosa. A ver, tenemos tres etapas, la primera viene a ser la incubación, la incubación. Luego, ¿a quién tenemos? La etapa, desarrollo, desarrollo. Luego, ¿a quién tenemos? A la convalescencia. Ahora, tenemos a la convalescencia, ¿ya? Incubación, desarrollo y convalescencia, tres etapas. Bien, la incubación comprende desde que el patógeno ingresa. Ojo, estamos hablando del ingreso del patógeno, ¿ya? Desde que el patógeno ingresa... Desde que el patógeno ingresa... Ya, desde que el patógeno, jóvenes, ingresa al organismo, a la persona, hasta que aparezcan... Hasta que aparezcan los primeros síntomas, ¿ya? Hasta la aparición... Hasta la aparición de los síntomas. Cuando decimos aparición de los síntomas, ya estamos acá, en el desarrollo, ¿ya? En el desarrollo... Aparece el estornudo, tos, náuseas, vómitos, dolor, fiebre, escalofríos, manchitas, ¿no? Aparecen manchitas... Uy, ¿por qué, joven? Manchas... ¿Cuántas, Camila? ¿Por qué? ¿Ya me he hecho nada más? Sí. Manchitas, ¿no? Por ejemplo, aparecen verrugas, ¿no? Aparecen verrugas, en el caso de la verruga peruana, ¿no? Entonces, jóvenes... Entonces, ahí está el pleno desarrollo, ¿no? Ahí nuestro sistema inmunológico, perdón, está bien activado, está combatiendo al patógeno en el desarrollo. Tercera etapa, la convalescencia, viene a ser la recuperación. La convalescencia es la recuperación del enfermo, ¿ya? Bueno, la recuperación de la persona que ha tenido la enfermedad. ¿Dónde se deben tener los cuidados para evitar, ya, para evitar las recadidas? Algunas enfermedades no tienen convalescencia, ¿ya? ¿El caso de quién? El caso, ya, del SIDA, muy bien, el caso del SIDA, ¿no? Se da en incubación, el desarrollo y, por lo general, nos lleva a la muerte, ¿no? Claro que sí. También el caso de la rabia, ¿no? Claro que sí, ¿no? El ébola también, ¿no? El ébola, en un 70% de los casos, no hay convalescencia. En la rabia, en 100% de los casos. Es decir, jóvenes, una persona le muerde un perro rabioso, entonces, ese perro que tiene rabia le está pasando a la persona la enfermedad. Ahora, la persona ya va a tener rabia, se va a alterar el sistema nervioso. Si esa persona no le hace caso, es decir, si no va a un centro de salud, esa persona, ¿a dónde va a llegar? A la muerte, ¿de acuerdo? Está haciendo incubación, después de unos meses aparece el desarrollo, se da la enfermedad y no va a haber convalescencia. ¿Dónde llega? Llega a la muerte, no hay convalescencia, ¿ya? Pero si la persona que es mordida por un perro va a un centro de salud, entonces ahí se le da el cuidado adecuado, ¿no? Se le dan vacunas, así es, se le dan vacunas, se le dan anticuerpos y la persona se sana, ya la persona se sana. En ese caso, no hay muerte, sino habrá convalescencia, ¿ya? Bien, jóvenes, cuando uno toma, por ejemplo, una pastilla para combatir una tos, para combatir una gripe, ¿qué estamos haciendo en ese caso? Estamos ayudando, ¿no? A que la enfermedad desaparezca más rápido, ¿no? Pero si no tomamos alguna pastilla en la tos, en la gripe, igual nos vamos a sanar, ¿no? Es bien difícil que haya muerte por esos casos. Es decir, va a haber convalescencia, ¿ya? Es decir, va a haber convalescencia, ¿ya? ¿Sí? ¿Antibióticos? Hay antibióticos, claro que sí, ¿ya? Bien, jóvenes, a ver, ahí están las enfermedades, entonces, que no tienen, que no tienen algunas, algunas enfermedades no tienen convalescencia. Muy bien, a ver, ponemos por acá, jóvenes, las vías, las vías de infección. ¿Ya? Es decir, cómo a una persona le puede ingresar la enfermedad. Estamos hablando de la enfermedad. ¿Ya? A ver, cómo a una persona le puede ingresar la enfermedad. A ver, jóvenes, a mí no me sale dibujar una persona, ¿ya? Por eso dibujo por acá. Ya, acá está un muñequito, ¿ya? Que nos representa a una persona, ¿ya? Ahí está, muy bien. Pipo, ¿ya? Muy bien, jóvenes. A ver, a Pipo, ¿por dónde le puede ingresar la enfermedad? La enfermedad, ¿por dónde? Ya, muy bien. Por ejemplo, le puede ingresar por la boca, por la boca. También puede ser por el ojo, pero es poco frecuente, la vía conjuntiva. En el caso de la conjuntivitis, en el caso del sarampión, por ejemplo, ¿no? Ya, jóvenes, acá, mira, 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 por la boca. Cuando es por la boca, se dice vía oral o digestiva, vía oral o digestiva, cuando es por la boca. Muy bien. También le puede ingresar a Pipo por la nariz. Entonces, ¿cómo se dice? Nasal. Ya, vía nasal. Vía nasal o respiratoria. Respiratoria. Vía nasal o respiratoria. ¿Cuándo es nasal o respiratoria? Cuando se va por las cosas nasales. Muy bien. También tenemos acá la antes, antes. La tenemos por acá. cuando ingresa por la piel. Ya, cuando ingresa por la piel es la vía cutánea. Vía cutánea es cuando el ingreso del patógeno se da por la piel. Muy bien. Y la cuarta vía tiene que ser la vía sexual. La vía sexual. A ver, ¿por dónde será? ¿Por el pie? No. ¿Por la mano? Nada. No, no, jóvenes. No. A Pipo le falta algo. ¿De acuerdo? Así es. Ahí está. Por ahí se da la vía sexual. Ya, así es. Muy bien. Ahí está. Ya sea por el pene, por la vagina, por ahí se da la vía sexual. ¿Ya? Bien, jóvenes. Yo les digo, yo les digo la enfermedad, yo les digo la enfermedad. Ustedes dicen, ustedes me dicen qué vía es. Ya, a ver. Si hablamos, jóvenes, del cólera. Ya, muy bien. Vía oral o digestiva con el alimento contaminado. Correcto. ¿Verruga peruana? Sexual. Cutánea, ¿no? Sería cutánea. No, así es, por la picadura de ciertos insectos. Muy bien. Sífilis, gonorrea. Sexual. Sexual, necesariamente. También puede, podría ser. Ya saben, pues. Pero es básicamente sexual. Muy bien. Tuberculosis. Vía nasal, ¿no? Vía nasal o respiratoria, no tuberculosis. Bien, Juan. Esas son las vías de infección. Ahora veamos las formas de contagio. Ponemos acá las formas. Formas de contagio. Formas de contagio. Es decir, una persona a otra persona cómo le puede pasar la enfermedad. ¿Ya? A ver, jóvenes. Acá tenemos a Pipo. Ya. Ahí está Pipo. Muy bien. Ahí está Pipo. Y por acá está su amiguita. ¿Quién será su amiguita? Pipa. Pipa. Ya, Pipa. O Pepa. Ya, ahí está. ¿Ya? Y ahí está Pipa. Mira, ahí está Pipa toda despeinada. Ya, ahí está. Muy bien. Ahí está. Bien, jóvenes. Jóvenes, dime, Pipo, ¿cómo le puede dar a Pipa? Jóvenes, Pipo, ¿cómo le puede dar a Pipa una enfermedad? Por ejemplo, de manera directa. ¿Ya? De manera directa. O también puede ser de manera indirecta. Ya, puede ser de manera directa o puede ser, jóvenes, de manera indirecta. ¿Cuándo se dice indirecta? Cuando hay intermediarios. Por ejemplo, hay tasas, utensilios, por ejemplo, hay ropa, por ejemplo, hay vectores. ¿No? Así es. Eso es de manera indirecta. A ver, jóvenes, si Pipo, por ejemplo, si Pipo tiene verruga peruana, ¿cómo le puede dar la enfermedad a Pipa? ¿Cómo será? ¿De manera directa? No. Necesariamente, jóvenes, tiene que estar ahí el vector, ¿no? Necesariamente está la titira que le pica Pipo, le saca la bacteria y luego, ¿a dónde va la titira? Donde Pipa y le pasa la bacteria. ¿Ya? Así es. Necesariamente para la verruga peruana es indirecta, necesariamente. Muy bien. A ver, si Pipo, jóvenes, si Pipo, por ejemplo, tiene... Pipo tiene sífilis, ya, muy bien. Si Pipo tiene sífilis, ¿cómo le puede dar la enfermedad a Pipa? Directa. ¿Será de manera indirecta con vectores? No. No. Necesariamente, no es de manera directa por relaciones sexuales, ¿ya? Por relaciones sexuales sin protección, de manera directa, entonces, Pipo le da la enfermedad a Pipa. Muy bien. Ahora jóvenes, si Pipo tiene tuberculosis, ya, Pipo es tuberculoso, ¿cómo le da la enfermedad a Pipa? ¿Cómo será? Directa. ¿Indirecta o ambos? Ambos, ambos. Ambos serían, o de manera directa conversando, no conversando, con caricias, con besos, ya, de manera directa. De manera indirecta, por ejemplo, los utensilios, ¿no? Los utensilios que han creado Pipo no se lavan. En el borde de la tacita, ¿qué va a haber? Va a haber bacterias que causan la tuberculosis y esas bacterias ¿a dónde llegan? Llegan donde Pipa, ¿ya? Muy bien, jóvenes, de manera indirecta. ¿Pueden participar vectores para el caso de la tuberculosis? ¿Qué dicen? Claro que sí, no, vectores mecánicos, ¿no? Como la mosca, ¿no? Así es, Pipo estornuda, Pipo escupe, en la saliva, en el esputo hay bacterias y esas bacterias en sus patitas son transportadas por la mosca hasta el alimento de Pipa y Pipa adquiere a las bacterias causantes de la tuberculosis. En el caso de la tuberculosis, entonces es vía directa, vía indirecta. Muy bien, si Pipo es sardoso, ¿ya? Pipo tiene sarda. A ver, ¿cómo le dará la enfermedad a Pipa? Directa, ¿indirecta o amos? Amos. Ah, ¿sí o no? Directa por las prendas, ¿no? O perdón, directa por el acercamiento, ¿no? Piel con piel, muy bien. Indirecta, ¿indirecta cómo será? Por la ropa, ¿no? Por la ropa, así es, ahí están los sácaros que van a causar las armas en la otra persona, ¿ya? Bien, jóvenes, ahí están las formas de contagio. A ver, tenemos acá una palabrita, es la zoonosis. ¿Cuándo se dice zoonosis? ¿Cuándo jóvenes, se dice zoonosis, cuando las enfermedades están presentes, ¿dónde? en los animales, como el gato, el perro. Las enfermedades que están presentes en los animales, como el gato, el perro, ¿a dónde llegan estas enfermedades? Llegan al hombre, ¿ya? Cuando las enfermedades jóvenes, que están presentes en los animales, ¿a dónde llegan? Llegan al hombre, ahí está, llegan donde pipo, a eso se dice, a eso se dice, zoonosis, ¿ya? Cuando las enfermedades que están en los animales, llegan al hombre, a eso se llama zoonosis. A ver, ejemplo de zoonosis, ¿ya? La rabia ponemos acá cuando la enfermedad que está presente en los animales llega al ser humano, a eso se llama zoonosis. Ejemplo, la rabia, ya va del perro al hombre. Tenemos la toxoplasmosis, toxoplasmosis, ¿no? Va del gato al hombre, ¿no? Así es. Tenemos por acá ya la tuberculosis también, ya la tuberculosis también, ¿no? Está presente en los animales y llega al hombre. Ya también la fiebre malta está presente en los animales y llega al hombre. Ya zoonosis, cuando las enfermedades presentes en los animales van a llegar al hombre. Muy bien, jóvenes, ahora nos enfocamos en las enfermedades infecciosas y de una manera más específica. Ponemos acá el subtítulo enfermedades bacterianas. Enfermedades, enfermedades bacterianas. Enfermedades bacterianas. O sea, enfermedades bacterianas. A ver, en ese cuadrito tenemos a las principales enfermedades ocasionadas por bacterias. Muy bien. A ver, nicobacteria y tuberculosis. ¿Qué enfermedad nos ocasiona? Cirano. La tuberculosis. Ya la tuberculosis. Ya. Afecta las vías respiratorias, básicamente los pulmones. Ahí está la tuberculosis. ¿Cómo ingresa nuestro organismo? ¿Vía qué? Vía. Nasal. ¿Ya? También podría ser oral, ¿no? Claro que sí, con el alimento contaminado, ¿ya? Pero básicamente es nasal. Se conoce por ser de vía nasal, ¿no? Pero también puede ser oral, claro que sí, porque la faringe es común, ¿no? Tanto a las vías respiratorias como a las vías digestivas. O sea, puede ser también entonces oral, pero mayormente es nasal. A ver, jóvenes, ¿cómo es el contagio? Le hemos dicho a este persona a persona de manera directa, ¿pero puede tener vector? Sí. Dicen, puede tener vector, ¿no? La mosca puede ser su vector. Entonces, puede tener, acá, no es indispensable que esté, Esto es opcional, ¿ya? La mosca puede, puede ayudar a transmitir la enfermedad. Ah, muy bien. Bordetela, pertusis, ¿qué ocasiona? La tos ferina, tos ferina o convulsiva, tos ferina o convulsiva, también se le llama coqueluche, viene a ser una tos con contracciones, afecta las vías respiratorias, bronquios, tráquea, ahí está la tos ferina o coqueluche, también ingresa vía nasal, también podría ser oral, el vector, la mosca podría ser. Corinnebacterium diphterae, causa la diphteria, diphteria, inflamación de las vías respiratorias superiores, de la laringe, de la faringe, de las fosas nasales, y a nivel de la garganta, también se puede dar, ahí puede estar esta bacteria. Ah, ese enfermedad se llama diphteria, ya ingresa vía nasal, su vector mecánico puede ser la mosca. Salmonea tifi, ¿qué causa? La salmonelosis, o tifoidea, vibrio cholerae, ¿qué causa? Cólera, hay enfermedades que se caracterizan por producir diarreas, diarreas intensas, sobre todo el cólera. ¿Cómo ingresan? ¿Vía qué? Vía oral, vía oral o digestiva, vía oral o digestiva, así es, ya por la mala higiene de persona a persona, va el contagio, también puede ser por medio de vectores, porque en las heces, ahí salen estas bacterias, viene una mosquita, se posa ahí en las heces, en sus patitas sin querer, lleva esta bacteria al alimento de una persona sana, ya entonces la mosca también podría ser su vector, la mosca, cucarachas. Muy bien, la Bartonella basiliformis, ¿qué ocasiona? La enfermedad llamada Bartonellosis, también se dice la verruga, peruana, fiebre de loroya, o mal de carrión, ya, ahí está, la verruga peruana, fiebre de loroya, o mal de carrión, la Bartonellosis, ya, ¿qué destruye esta bacteria? Destruye los glóbulos rojos, luego esta bacteria se aloja en la piel, causando verrugas, causando erupciones, ¿ah? Muy bien, ¿cómo ingresa? Ingresa vía, cutánea, ingresa vía cutánea, recordando la semana antepasada, ¿quién es su vector? su vector viene a ser el insecto llamado, titira, ya, ahí está el insecto llamado, titira, bacillus antraxis, ¿qué causa la enfermedad? Antrax, bacillus antraxis, ocasiona la enfermedad antrax, ya, destrucción de arterias, destrucción de venas, inflamación de estos vasos sanguíneos, tenemos por acá en los pulmones, también puede causar alteraciones, ya, por lo general ingresa vía cutánea, ya también podría ser vía nasal, ah, pero básicamente es vía cutánea, ahora, algunos animales pueden actuar de intermediarios, ya, por ejemplo, en la jabra, en la oveja, en su pelaje, pueden encontrarse estas bacterias, ya, los bacillus antraxis, y ercinia pestis, lo mencionábamos, hace un momento ocasiona, la peste bubónica, la peste negra, inflamación de los ganglios linfáticos, ah, muy bien, ingresa vía cutánea, por la picadura de quién, de la pulga, la pulga de las ratas, muy bien, ahí está, Clostridium tetani, ocasiona, el tétano, Clostridium tetani, ocasiona el tétano, ingresa vía cutánea, acá no hay vector, ya, ingresa, porque esta bacteria se encuentra en los clavos, en las agujas, en las tijeras, oxidadas, ahí está esta bacteria, ya no necesita de vector, muy bien, Bordetella pertussis, Bordetella pertussis, ahora está arriba, ya no cuenta arriba, Bordetella pertussis, acá debe ser Riketsia provasecki, ¿ya copiaron ya? Sí, no creo, no creo, sí, ya copiamos ya, ya tenemos, traten de arreglarlo, acá tenemos a la Riketsia, Riketsia provasecki, Riketsia provasecki, muy bien, ¿qué causa? Causa el tifus, tifus epidémico, tifus exantémico, exantémico se le llama, porque causa manchitas, en la parte externa de nuestra piel, ya una exanténea, el tifus epidémico también destruye a los vasos sanguíneos, destruye arterias, destruye venas, ingresa a Bia cutánea, por acá su vector viene a ser el piojo, ¿ya? Mira, vector biológico, vector biológico, vector biológico, ya acá mecánico, acá vector mecánico, vector mecánico, bien, Treponema pallidum, ¿qué enfermedad ocasiona? La enfermedad, sífilis, Neisseria gonorrhea, ¿y qué produce? Diarrea, no, gonorrhea, gonorrhea, ¿ya? ¿Por dónde ingresan? ¿Cómo ingresan? Vía, la vía sexual, ahí está la vía sexual, ya está a nivel de pene de la vagina, luego pueden llegar al sistema nervioso, y alterarlo, ¿ya? Acá es de manera directa, de persona a persona, no hay vector, ya no hay intermediarios, muy bien jóvenes, ahí están las enfermedades bacterianas, ahora veamos a las enfermedades ocasionadas por protosuarios, enfermedades ocasionadas por protosuarios, ahora recordando la semana antepasada, tripanosoma cruz, ¿sí qué enfermedad causa? Jóvenes, muy bien, tripanosomiasis, o mal de chagas, tripanosomiasis, o mal de chagas, ¿cómo ingresa? Vía, cutánea, este patógeno, tripanosoma cruz, ingresa, ingresa, guía cutánea, ¿qué destruye? Destruye el corazón, destruye las células del corazón, células de la vista, ya puede haber ceguera acá con el mal de chagas, ¿quién es el vector? Un chinche, ¿cómo se le llama? La chirimacha, la chirimacha, ya la chirimacha, ¿ya? El triatoma infestans viene a ser el nombre científico de la chirimacha, triatoma infestans, ya es el nombre científico de la chirimacha, muy bien, Leishmania peruvianum, Leishmania peruvianum produce la enfermedad uta, es UTA, solo UTA, la enfermedad uta, así es, ¿ya? ¿Cómo ingresa? Ingresa vía cutánea, ¿quién es su vector? Su vector viene a ser el insecto titira, el insecto titira, ya mira, el mismo, el mismo vector, claro que sí, el mismo vector para la verruda peruana y para uta, ¿ya? Muy bien jóvenes, la uta se come las células de nuestra cara, no, la uta se come las células de nuestra oreja, ¿ya? Plasmodium vivax, ¿qué causa el plasmodium vivax? ¿Causa la enfermedad? Malaria o paludismo, malaria o paludismo, malaria o paludismo, ¿ah? Como ingresa también vía cutánea, ¿por la picadura de quién? Del zancudo, un insecto llamado zancudo, el zancudo anófeles, ¿no? Ponemos acá el zancudo anófeles, el zancudo anófeles, vectores biológicos, ¿ya? Porque tiene que haber picadura necesariamente, y los patógenos, estos patógenos dentro de estos vectores sufren cambios, ¿ya? Por eso se les dice vectores biológicos. Jóvenes, la entamueva histolítica, es una ameba, es un rotosuario llamado ameba, ¿qué causa? La amebiosis o la disentería amebiana, venimos acá, la disentería, disentería, disentería amebiana, y acá está la amebiosis o disentería amebiana. Muy bien, ¿cómo ingresa con el alimento contaminado? Vía oral, ingresa vía oral con el alimento contaminado, muy bien, ¿puede tener vector? Sí, puede tener vector, la mosca puede ser su vector. Mira, cuando hablamos acá, de estas tres enfermedades, necesariamente tiene que tener vector, ¿ya? Necesariamente, en cambio acá, para la disentería amebiana, puede tener vector, ¿ya? Porque por la mal higiene, puede ir de persona a persona, claro que sí, pero la mosca también puede transportar al patógeno. Lo mismo acá, cuando hablábamos de la mosca para la tuberculosis, dijimos, puede ser su vector, no necesariamente, en cambio acá, de la verrura peruana a la titira, necesariamente tiene que estar, para que vea la enfermedad de una persona a otra. Bien, toxoplasma gondii, ¿qué causa? Causa la toxoplasmosis, 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 la toxoplasmosis que afecta al corazón, la toxoplasmosis que afecta a la vista, ¿ya? Que afecta a la vista, la toxoplasmosis, jóvenes, afecta al cerebro, afecta el comportamiento, afecta a la vista, ¿ya? Muy bien, jóvenes, su vector viene a ser el gato, el gato, ¿ya? El gato, jóvenes, ahí está nuestro querido gato, ¿ya? El gato, en las heces, jóvenes, libera al toxoplasma gondii, ¿ya? Ahora, el gato no tiene higiene, ¿no? El gato no tiene buena higiene, jóvenes, entonces, el pelaje del gato, su colita, se pone en contacto con las heces, se pone en contacto con el protosuario, ¿ya? Nosotros le hacemos cariñito al gato, ¿no? Le cariñamos la cabecita, la espaldita, la espaldita, la colita, ¿no? Le hacemos hasta arriba, ¿no? Así es, ¿ya? Muy bien, jóvenes, al hacer eso en nuestra mano, bueno, va a haber pelaje, va a haber protosuario, ¿ya? Ahora, para consumir nuestros alimentos, no nos lavamos la mano, ¿qué pasa con esos protosuarios? Ingresa nuestro organismo, ¿ya? ¿Qué podemos adquirir? La toxoplasmosis, alteración del sistema nervioso, alteración de la vista, mujeres embarazadas, puede ocasionar abortos, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ahora, llegando a su casa, no vayan a matar a su gato, ¿ya? No todos los gatos tienen, ¿de acuerdo? ¿ya? No todos los gatos tienen. Mejor, jóvenes, prevención, ¿qué sería ahí? Desparasitar al gato, ¿de acuerdo? Desparasitar, así es, jóvenes, ¿ya? No necesariamente todos los gatos tienen al toxoplasma, al gominio. Bien, jóvenes, pasamos a ver a las enfermedades elmínticas, las enfermedades elmínticas, ocasionadas por gusanos, ya sea del filum platelminto o del filum nematodo. Bien, la enia solium es un platelminto, viene a ser la tenia, la tenia del cerdo, la tenia del cerdo, es la tenia solium, ¿ya? La tenia saginata, viene a ser la tenia de la vaca, tenia de la vaca, tenia de la vaca. Ambas tenias, ¿qué producen? ¿Producen la enfermedad? Taeniosis. Ambas ocasionan la enfermedad taeniosis. ¿Cómo ingresan? ¿Cómo ingresan para que la persona tenga esta enfermedad? Vía oral, ¿de acuerdo? Vía oral. ¿Quién es el vector por acá? El vector puede ser el cerdito, el vector puede ser acá la vaca, dependiendo de qué tenga. Y a ver, para explicar, acá la tenia, veamos acá de una vez la última parte. Mira, ¿qué dice al final? Dice Cisticercus Cellulosae. Así se le llama, jóvenes, científicamente, a la larva de taenia solium. Ya, la larva de taenia solium se llama Cisticercus Cellulosae. Ah, muy bien. ¿Y qué ocasiona este Cisticercus Cellulosae? Causa la enfermedad, Cisticercosis. 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 Ah, muy bien, acá no hay vector. Se aloja en el cerebro, ya se aloja en el cerebro, se aloja a nivel de la vista. ¿Ya? Bien, jóvenes, a ver, explicamos por acá. Mira, es el mismo organismo, ¿ya? Es la misma tenia, sino en diferentes estados, ocasionando diferentes enfermedades. Tainiosis y Cisticercosis. ¿Ya? A ver, jóvenes, acá está el caso humano, acá está la persona, su sistema digestivo, y acá está un chanchito, ¿ya? Imagínense que hace un chanchito, ¿ya? Y acá está pesa, ¿ya? Muy bien, acá está, ¿ya? Muy bien. Jóvenes, miren, ¿ya? En la carne del chanchito, en la carne del chanchito, en sus músculos, se va a encontrar la larva, rojito viene a ser la larva, ¿ya? Vamos a ponerle nombre, jóvenes, estamos hablando del ciclo de vida, estamos hablando del ciclo, ciclo de vida, la tenia, ¿ya? Muy bien, ahí está, ya la larvita de tenia, ¿bien? Jóvenes, la larvita, ¿qué sucede con esta larvita? Miren, ¿ah? Vamos a tener acá nosotros, a la larva, ¿ya? Ahí está la larva, ¿ya? Esta larva, jóvenes, la carne del cerdito va a ser consumida, ¿no? Nosotros nos alimentamos, claro que sí, muy bien, entonces jóvenes, nosotros vamos a adquirir acá, la carne, ¿no? La carne del cerdito, que es bien rico, ¿no? En chicharrón, en un jamón, en un cuchero, ahí ingresa, entonces, la larvita, ingresa, mira acá, ingresa por acá, la larvita, muy bien, ¿a dónde se va la larva? Vía, vía oral ingresa a nuestro sistema digestivo, mira, ¿y a dónde llega? ¿a dónde está llegando? Está llegando hasta el intestino delgado, jóvenes, esa larvita, ¿en qué se va a convertir? Mira, esa larvita, ¿en qué se convierte? En teña, ¿de acuerdo? Se convierte en un gusano de 3, de 4 metros, ¿ya? Esa larvita que ha ingresado, miren, ¿en qué se convierte? Se convierte en la teña, ¿ya? La teña tiene estas estructuras llamadas ventosas, no son sus ojos, ¿ya? Son estructuras que le permiten adherirse, ¿ya? al sistema digestivo para que no sea trasladado. Muy bien, jóvenes, entonces, acá está la teña, ¿y qué hace la teña cuando está grande? Estos segmentos se llaman los proglótides, ¿ya? Acá está el escólex, esto es el escólex, esto viene a ser los proglótides. Muy bien, vamos a tener al final, que los proglótides maduros, van a tener a quién, a los huevitos, ahí están los huevitos, ¿ya? A los huevitos. Se le llama teña solitaria porque ella sola vive, solo una teña está en el intestino, ya solo una teña. O sea, profe, ¿cómo se reproduce? A ver, ¿será reproducción sexual o asexual? ¿Cómo? Sexual, ¿ah? Eso explicamos la semana, no sé qué semana, ¿ya? A ver, reproducción sexual, profe, pero si está sola, es hermafrodita, ¿sí o no? Es macho y hembra a la vez, intercambia sus gametos, ¿ya? Reproducción sexual porque hay gametos, no necesita de otra teña, ¿por qué? Porque es hermafrodita, ¿ya? Muy bien, mediante reproducción sexual, mira, acá ha formado huevitos, ¿qué pasa con esos huevitos? Salen, bueno, acá después del intestino delgado, continúa el intestino grueso, ¿no? Y salen, por ahí salen con las heces, los huevitos, acá están los huevitos, ya los huevitos de teña, ahí están los huevitos de teña, están saliendo jóvenes, los huevitos de teña, están saliendo con las heces, ahí están, los huevitos de teña, salen con las heces, ah, bien jóvenes, ahora, ¿qué ocurre con estos huevitos? Estos huevitos se ponen en contacto con ¿qué? Con el cerdo, con la vaca, en este caso estamos con el cerdo, ¿no? Muy bien jóvenes, vienen por acá entonces estos huevitos, estos huevitos jóvenes, estos huevitos, ingresan, ¿no? Ingresan por acá en el cerdito, ¿no? Ingresan vía oral, ¿a dónde ingresan vía oral? Ingresan al cerdito, ahí están, mira, mira jóvenes, ahí están, los huevitos jóvenes, están dentro del cerdito, ¿en qué se convierten estos huevitos dentro del cerdito? ¿en qué se convierten? En larvas, muy bien, se convierten en larvitas, o sea, se convierten en larvitas, muy bien, estas larvitas, se encuentran en la parte muscular del cerdo, muy bien, jóvenes, esas larvitas, están dentro de la carne que nosotros consumimos, nosotros no cocinamos bien, entonces esta larva, no va a morir, va a ser el vía, ingresan a la larva, ingresan a la larva, muy bien, acá está la larva, ingresan a la larva, ahí está, llegó al intestino delgado, crece, 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 llegando a formar una tenia grande de 3, 4 metros, cuando la tenia está acá, ¿qué enfermedad es? ¿qué enfermedad se da? se da la enfermedad, taeniosis, ya vamos a poner acá, cuando la tenia, jóvenes, está presente, en el intestino delgado, ¿qué enfermedad se da? se da la enfermedad, taeniosis, taeniosis, cuando la tenia está presente, en el intestino delgado, ¿y qué hace ahí la tenia? nos quita el alimento, recordando, sistema digestivo, a nivel de duodeno, se da la digestión, ¿qué ocurre a nivel del guion o ilio? se da la absorción de los nutrientes, pero ahí está la tenia, la tenia nos va a quitar los nutrientes, tenemos que comer más, ¿ya? muy bien jóvenes, para alimentar a la tenia, y a nosotros mismos, esa enfermedad es taeniosis, bien, ahora, ¿qué sucede si estos huevitos, no van al cerdito? si no estos huevitos, mira a dónde van, mira la flechita, mira la flechita, vamos a ponerlo de otro color, mira la flechita, ¿a dónde van estos huevitos? ponemos a taen moradito, ¿dónde se van? ya, por la mal higiene, jóvenes, por la mal higiene, puede ser en la misma persona, la persona no se lava bien la mano, accidentalmente, su ceces que tiene huevito, se ha puesto en contacto con su mano, y así consume sus alimentos sin lavarse, accidentalmente, o, en todo caso, puede pasarle estos huevitos por la mal higiene a otra persona, mira, estos huevitos por la mal higiene están ingresando, están ingresando, ¿y a dónde van a ir estos huevitos? mira, 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 por acá la flechita, ¿a dónde están yendo? al cerebro, así es, estos huevitos, ¿a dónde van? estos huevitos se van al cerebro, jóvenes, estos huevitos se van al cerebro, ¿y en el cerebro en qué se van a convertir? en el cerebro, ¿en qué se van a convertir? en larvitas, se convierten en cisticercos, en el cerebro, se convierten en cisticercos, se convierten en larvitas, ¿ya? y ahí está la vérbica, ahí crece, ¿ya? ahí crece, si desarrolla, desarrolla, la persona puede morir, ¿ya? pero si es tratar de tiempo, jóvenes, si se le dan los antibióticos necesarios mediante una operación, se extrae, la persona se sana, ¿ya? ¿a esta enfermedad cómo se llama? a esta enfermedad se llama cisticercosis, ¿ya? a esta enfermedad se llama la cisticercosis, cisticercosis, eso viene a ser la cisticercosis, ¿ya comprendieron cuál es la diferencia? ¿sí? repetimos otra vez, ¿ya? sí, porque ha venido una pregunta en el turno de mañana, ¿no? en el turno de mañana había una pregunta y por ahí ha habido dificultades, ya ven, jóvenes, otra vez, mira, mira, acá está la, la larvita, el chanchito, ¿ya? acá está el chanchito, acá está Pepa, que tiene la larvita de tenia, muy bien, ahora mira, nosotros consumimos, jóvenes, la carne de cerdo, y esa carne no la cocinamos bien, es decir, esta larvita sigue con vida, larvita pequeñita, ¿ya? mira, ahora, ¿qué ocurre, jóvenes, con esta larvita cuando ingresa viva? ¿a dónde se va? sistema digestivo, ¿a dónde se va? ya, al intestino delgado, al ayuno hídeo, ¿qué pasa ahí? se convierte en una tenia grande, una tenia adulta, ya, vamos a poner acá, tenia adulta, ya, la tenia adulta, que llega a tener 3, 4 metros, muy bien, ahí está la tenia adulta, de 3, 4 metros, muy bien, ahora, jóvenes, ¿qué pasa con esta tenia? esta tenia, produce sus huevitos, ya, para que puedan reproducirse, ahora, estos huevitos, ¿cómo salen? van al intestino grueso, salen con las heces, ahí están los huevitos, ahí están los huevitos de tenia, muy bien, ahora, jóvenes, estos huevitos pueden seguir dos vías, mira la pechita verde, estos huevitos jóvenes van al cerdito, ya, el cerdito, jóvenes, el cerdito se alimenta los desperdicios, ¿no? y por ahí, jóvenes, donde no hay buena higiene, las heces pueden estar en contacto con el alimento del cerdito, entonces, el cerdito adquiere los huevitos, en el cuerpo del cerdito, ¿en qué se convierten estos huevitos? ¿en qué? en larvas, muy bien, ahora, nosotros consumimos, esa carne del cerdito que tiene larvas, muy bien, consumimos, 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 esa larva ingresa, 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 viene por acá, al intestino delgado, se convierte en una tenia grande, esa tenia, ¿qué va a hacer ahí? nos va a quitar el alimento, ¿cómo se llama esa enfermedad? taeniosis, esa enfermedad se llama taeniosis, taeniosis, ¿ya? muy bien, ahora, estos huevitos que salen, estos huevitos que salen, que no vayan al cerdito, sino por la mala higiene, que vayan a la misma persona, o en todo caso, a otra persona, ¿ven esos huevitos a dónde van? ¿a dónde van? ¿a dónde se van? ¿a dónde van al intestino? ¿a dónde se van? al cerebro, y en el cerebro se convierten en larvitas, ese enfermedad, ¿cómo se llama? cisticocis, a ver si nos hemos entendido, para que una persona tenga taeniosis, ¿qué le debe ingresar? ¿huevo, larva, o tenia adulta? larva, 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 ¿teña adulta? de 3, 4 metros, agarra y se lo pide, no, otra vez, otra vez, otra vez, para que una persona tenga taeniosis, ¿qué le debe ingresar? ¿huevo, larva, o tenia adulta? larva, muy bien, acá está, debe ingresarle la, larvita, ya la larvita, jóvenes, para que una persona tenga cisticocis, ¿qué le debe ingresar? le debe ingresar huevitos de teña, ya le deben ingresar huevitos de teña, muy bien, jóvenes, para que tenga cisticocis, ya le dije, lo de arriba, se dan antibióticos jóvenes, se dan, y luego, por operación, se le saca ya la larvita, ¿y cómo se le sacará esta teña? corte, corte, operación también puede ser, ¿no? puede ser, pero básicamente, ají, 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 de repente es buena, de repente es buena, ¿por qué? de repente, bueno, funciona como un purgante podría ser, pero básicamente la persona toma un purgante, ya jóvenes, toma un purgante, toma antibióticos que van a matar a esta teña, ¿y por dónde saldrá la teña? por acá, por la boca, no, ¿cómo se pasa? ¿no? encima cuatro metros, no, claro, por la oreja, no, por el ano, ¿de acuerdo? por pedazos sale la teña, ya por pedazos sale la teña, jóvenes, por el ano, así es, bien jóvenes, continuamos por acá, puede ser, a ustedes ya son otros parásitos, ya son otros parásitos, a ver jóvenes, ya vamos por acá, mira, Ascaril Lumbricoides, ¿quién es? viene a ser un nematodo, viene a ser la lombriz, no, de tierra, no, es la lombriz intestinal, ya, a ver, la tienda, la tienda, la lombriz intestinal, ¿qué causa? ¿causa la enfermedad? Ascariosis, ¿ya? ¿causa la enfermedad? Ascariosis, muy bien, ¿cómo ingresa? ingresa bioral, acá no hay vector, ¿ya? acá por la manigiene se da el contagio, mira, acá está la lombriz intestinal, imagínate que sea la lombriz intestinal, bueno, 20, 30 centímetros, ¿no? ¿qué hace la lombriz intestinal? pone sus huevitos ahora, estos huevitos, en el agua, en el agua, no en ese orden, en el agua, germina, que en el suelo húmedo germina, se convierten en larvitas, y esas larvitas ingresan, jóvenes, a la persona, no necesita de vector, y ahí otra vez, las larvitas ingresan, se convierten en lombrices adultas, y así se repite el ciclo, eso es la ascariosis, igual en el intestino delgado, nos quita el alimento, oxiuris vermiculares, o enterovius vermiculares, ¿quién va a ser el nombre científico de quién? De él, oxiuro, jóvenes, al mismo animal, al oxiuro, se le llama científicamente, oxiuris vermiculares, o enterovius vermiculares, tiene dos nombres científicos, es lo mismo, la enfermedad, ¿cómo se llama? La enfermedad se llama, oxiuriosis, oxiuriosis, o enteroviosis, o enteroviosis, ingresa vía oral, jóvenes, con el alimento contaminado, por la mala higiene, no hay vector, ya, no hay vector, muy bien, trichinella espiralis, ¿quién es? Viene a ser la triquina, es un nematodo, la triquina, ¿y cómo se llama la enfermedad? Triquinosis, la enfermedad se llama, triquinosis, ya también está en el intestino delgado, el oxiurio viene a ser en el intestino grueso, ¿ya? La triquinosis, también puede ir, también puede ir, jóvenes, pero, en este caso, vamos a considerarlo que vaya, al intestino delgado, y del intestino delgado, sigue esa ruta de allá, ¿no? Pone sus huevitos, los huevitos que salen, que salen con las heces, y esos huevitos se van al cerdito, y acá sí, el vector viene a ser el cerdo, ¿ya? Para el caso de la triquina. Muy bien, Echinococcus granulosum, Echinococcus granulosum, viene a ser la tenia, la tenia del perro, ¿ya? ¿Qué enfermedad ocasiona? La hidatidosis, la hidatidosis, ¿ya? Su larva se llama la hidatide, la hidatide, que está en nosotros, acá es al revés, en nosotros está el estado larval, mientras que en el perro, bueno, vamos a llamarlo vector, está la tenia adulta, ¿qué pasaba acá en la teniosis? En nosotros está la tenia adulta, en el cerdo de la vaca, ¿quién está? La larva, acá es al revés, en nosotros está la hidatide, la larva, mientras que en el perro está la tenia adulta, en nosotros esa larvita se aloja en el hígado, se aloja en el pulmón, esa enfermedad se llama hidatidosis. Fasióla hepática, fasióla hepática viene a ser la duela, suplacimiento, la duela o alculla, así se le llama, duela o aliculla, ¿qué causa? Causa la fasiolasis, fasiolasis, fasiolosis, jóvenes, ¿qué afecta? Afecta el hígado, por eso es fasióla hepática, ¿ya? Como vector intermediario, podemos tener acá al caracol, el caracol puede ser su vector intermediario, ¿ya? Luego de ir en el caracol, se va por acá, vamos a ponerla acá, jóvenes, se va por acá al alimento, ¿no? Se va por acá a la lechuga, por ejemplo, nosotros por consumir carne de le, o carne de lechuga, no, la lechuga, jóvenes, no, estaba hablando de las otras carnes de arriba, no, estaba confundido. Entonces, jóvenes, cuando nosotros consumimos la lechuga y no lo lavamos adecuadamente, ingresa pequeñito, ¿no? la larvita, las cercarias, y jóvenes, y así, nosotros adquirimos a esa, a ese platelminto, ¿no? El estado larval que en nuestro hígado desarrolla como unos botoncitos, ¿no? Las duelas como unos botoncitos, ya pequeñitos. Bien, jóvenes, ahí está la fasio lasis, que ataca al hígado. Ya dijimos, la cisticercus celulosae, la larva de cisticercus soli, ¿ya? Al cisticerco, al estado larval, científicamente se le llama cisticercus celulosae, por eso la enfermedad de cisticercosis. Es la misma teña, la teña del cerdo es la misma, sino que en diferentes estadios. La teña adulta causa la teñosis, la teña larval causa la cisticercosis. Bien, jóvenes, para terminar, a ver, veamos acá. Este es un hemáctodo, ¿no? Y hay un montón de enfermedades, ¿no? En el caso de la filaria, se acumula en los, en la linfa, por ejemplo, a nivel de las piernas, ¿no? Ahí desarrolla, ¿ya? A nivel del sistema linfático, la filaria, se llama filaria, enfermedad filaria. Muy bien, a ver, ponemos por acá enfermedades, enfermedades, ponemos acá enfermedades nicóticas, enfermedades, ponemos enfermedades nicóticas, bien joyas, enfermedades ocasionadas por hongos, a ver, tenemos acá al hongo, cándida, 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 albicans, cándida, tranquilos, cándida, albicans, cándida, albicans, ¿qué ocasiona a este hongo? Puede ocasionar la candidiasis, así es, ponemos acá, puede ocasionar la candidiasis, ya ocasiona la candidiasis, candidiasis, a nivel de la vagina, ¿ah? Hay ocasiona la candidiasis, hay inflamación de la vagina, o en todo caso, puede ocasionar el pie de, pie de atleta, puede ocasionar la enfermedad candidiasis, o también jóvenes, que están en la parte externa de nuestro cuerpo, ocasiona el pie de atleta, ¿quién? Cándida, albicans, bien, pero el pie de atleta también es ocasionado por el hongo, tricofitum, tricofitum SP, ya se dice tricofitum SP, porque hay muchos tricofitum, no puede haber tricofitum arma, tricofitum beta, tricofitum danda, simplemente ponemos tricofitum SP, ¿qué causa tricofitum SP? También causa por acá la enfermedad, pie de atleta, básicamente en el pie, puede estar en el pecho, en la espalda, así, en cualquier lugar húmedo de nuestro cuerpo, pero básicamente en el pie, ¿está? Muy bien, tenemos acá el microsporum, microsporum, microsporum SP, y también tenemos al tricofitum SP, el mismo tricofitum que causa el pie de atleta, que ha causado otra enfermedad con el microsporum, esa enfermedad se llama la tiña, ahí está, la tiña del cabello, la tiña de la uña, caída del cabello, caída de la uña, ahí está, el hongo se aloja entonces en la base de las uñas, se aloja en la base donde desarrolla el cabello, causando su caída, ¿ya? Bien jóvenes, ahí están las enfermedades micóticas, hay otras enfermedades más, hay una diversidad de hongos, ¿de acuerdo? Así es, sería innecesario ponerlos en los nombres científicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no nos van a preguntar, ¿ya? Ni en el cuarto examen, ni en un examen de admisión, ¿ya? Con esto es suficiente, muy bien, ponemos acá enfermedades, enfermedades causadas por, enfermedades ocasionadas por artrópodos, enfermedades ocasionadas por artrópodos, a ver jóvenes, acá está el sarcóptes, sarcóptes, escabéi, sarcóptes, escabéi, ¿quién es? El ácaro, es el nombre científico del ácaro, ¿qué enfermedad ocasiona? La acariosis, o sarna, ¿ya? Sarcóptes, escabéi, ocasiona la enfermedad, acariosis, acariosis, o sarna, enfermedad de acariosis, o sarna, muy bien, tenemos por acá, al periculus, 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 ¿a quién es? Es el piojo, ¿qué enfermedad ocasiona? La periculosis, el piojo se alimenta, de nuestra sangre, no, a nivel de la cabeza, a nivel de nuestro cuerpo, allá se llama la periculosis, bien jóvenes, ahí están las enfermedades ocasionadas por artrópoles, ah mira, acá el piojo, él estaba ocasionando la enfermedad, en cambio acá el piojo arriba, este piojo jóvenes, está funcionando como un vector, de acuerdo, de una enfermedad llamada tipus, el santémico, bien, acá en este espacio ponemos, a ver, a las enfermedades virales, enfermedades, enfermedades, ocasionadas por virus, enfermedades virales, ¿ya? El nombre del virus, es igual al nombre de la enfermedad, ¿ya? Acá vamos a hacer hincapié, en los dos tipos de virus que hay, virus de tipo DNA, tienen como genoma al DNA, y virus de tipo RNA, tienen como genoma al RNA, a ver, virus de tipo DNA, por ejemplo, tenemos, ya la varicela, la viruela, varicela, viruela, ya, ellos ingresan, vía nasal, luego se alojan en la piel, ¿ya? Muy bien, cazando manchitas, tenemos al virus, hepatitis, hepatitis B, ¿ya? El virus, hepatitis B, ¿ya? se va a alojar en el hígado, ingresa vía sexual, tenemos acá al virus herpes, virus herpes, tenemos por acá al virus, virus papiloma, ¿ya? Papiloma, ¿ya? Puede alojarse a nivel de los genitales, a nivel de la piel, causando verrugas, ahí está, el herpes, papiloma, hepatitis B, hermiguela, varicela, son virus de tipo DNA, virus con genoma RNA, tenemos acá las otras hepatitis, las otras hepatitis, hepatitis A, hepatitis C, ingresa ambiana nasal, tenemos por acá al virus influenza, virus influenza, acá sí, cambia, ¿no? Cambia de nombre, causa la enfermedad gripe, cambia acá, el virus varicela, causa la enfermedad varicela, virus hepatitis A, causa la enfermedad hepatitis A, por lo general, ¿ya? Enfermedad, el mismo nombre del virus, en cambio acá el virus influenza, causa la enfermedad gripe, ¿no? Ingresa a vía nasal, afecta las vías respiratorias, el virus VIH, causa la enfermedad SIDA, ¿no? El virus VIH, virus de inmunodeficiencia humana, causa la enfermedad SIDA, que afecta el sistema inmunológico, disminuye las defensas, ataca los linfocitos, D4, ¿no? Muy bien, ponemos acá, ingresa a vía sexual, por lo general, ¿ya? ¿Puede ser cutánea? Sí, por transfusiones sanguíneas, puede ser oral, también de la madre al hijo, por la lactancia, pero por lo general, es vía sexual, muy bien, por relaciones sexuales sin protección, el virus de la rabia, que afecta el sistema nervioso, ¿ya? ¿Cómo ingresa? ¿Cómo será? ¿También sexual? No, jóvenes, no, con el perro, no, jóvenes, ingresa, por la moldedura del perro, ya vía cutánea, ya altera el sistema nervioso, ¿ya? La polio también altera el sistema nervioso, polio, poliomilitis, su vector viene a ser la cucaracha, ¿no? La cucaracha, la mosca, vectores de la polio, ya ingresa vía oral. Muy bien, tenemos por acá el virus de la papera, inflamación de la glándula parótida, no ingresa vía nasal, luego inflama la glándula parótida, tenemos por acá el virus sarampión, también ingresa vía nasal, causa manchitas en la piel, tenemos la enfermedad dengue, destrucción de vasos sanguíneos, tenemos la enfermedad ébola, tenemos la enfermedad ébola, ¿ya? Muy bien, tenemos por acá, jóvenes, la enfermedad fiebre amarilla, tenemos la enfermedad rubiola, ¿ya? Ahí están, por lo general los virus son de tipo RNA, ¿ya? Muy bien, jóvenes, copiamos hasta ahí, así es, copiamos hasta ahí, ¿ya? Así es, sí, sí, palabras, pedidas, pedidas, ¿ustedes también quieren salir? ¿ya la empresa no? No, 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 sonrían, sonrían, nadie sonríe, ¿no? Nadie sonríe, ¿Yampier? Está Yampier, Yampier, ¿Yampier? Eri, a ver, una palma de Eri, nada, ahí sí te chupas, ¿no? Nada, ahí sí, ¿no? Ya, ya, una palmedita, nada, nada, nada,